Hola, muy buenos días para nuestras plataformas informativas TV Perú y 7.3 Noticias hasta Yurimagua. Nos vamos, ahí está Estefany Medina, quien acompaña al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Estefany. Muy buenos días, esta es una transmisión en vivo para nuestras dos señales TV Perú y 7.3 Noticias. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godart, acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente Martín Vizcarra, acaban de llegar hasta la comunidad de Balsapuerto. Este distrito está ubicado a 66 kilómetros de Yurimaguas y precisamente el mandatario ha llegado para inspeccionar este puente, que es el puente Cachillacu, que se ubica encima del río con el mismo nombre, el río Cachillacu. El mandatario saluda a las personas que han llegado, que se han congregado hasta aquí de las distintas comunidades que quedan en este distrito. Son más de 130 comunidades que quedan en el distrito de Balsapuerto, ubicado a 66 kilómetros de Yurimaguas. Bien, vemos que Martín Vizcarra también está acompañado del gobernador regional. Saluda con ambas manos a todas las personas que viven en esta comunidad de Balsapuerto y que muchos se han acercado, el alcalde, encabezando la comitiva que recibe al presidente y se acerca. Lo reciben, lo condecoran, pues la comunidad de Balsapuerto habla en un dialecto que se denomina Shawis, es un dialecto que tiene más de 500 años y ellos se encuentran saludándolo y precisamente le entregan un distintivo que lo reconoce como mandatario, es la investidura que tienen las altas autoridades de las comunidades de este lugar. Las comunidades de Cerroscoba, El Progreso, Santa Fe, Santa Lucila, Buenos Aires, se trabajan en la ganadería y la agricultura y también en la orfebrería. El presidente se le ha entregado un mocagua, que es lo que tiene en la mano, es un recipiente típico de la región que se utiliza para beber masato. El vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, tiene un cuadro en la mano que se encuentra, es una mujer nativa de Balsapuerto, dando de la cara a su pequeño. Como vemos, las personas que han nacido en este lugar en Balsapuerto, tienen trajes de colores, tienen trajes típicos. Y vamos a escuchar al gobernador regional, que se encuentra hablando, se encuentra a punto de dar unas palabras, el gobernador Jorge Meléndez. El gobernador se encuentra dando unas palabras sin Shaui, que han dado a algunos y se ha dicho buenos días, el señor presidente acaba de llegar hasta acá. En la última elección votaron más del 80%. Cercando y todo, Balsapuerto, por el presidente de la República. Hasta acá que se le ha entregado a nuestro presidente de la República, el señor presidente regional. Y más o menos, en la mayoría, 100% votaron para nuestro presidente de la República. Y más o menos, en la mayoría, 100% votaron para nuestro presidente de la República. Ministro del Transporte, y un aplauso, nuestro Congreso Jorge Meléndez. Apreme de Campo Aguizá, dice que. Señor presidente, la historia que voy a traer acá. Hace más de 150 años, este pueblo, con una cultura ancestral, milenaria, que es el pueblo de Chayahuita o Shaui, ha unido a la Selva Alta con la Selva Baja, presidente. Y el gran corredor que unía a San Martín, esta era la ruta. La ruta que hoy le integra una carretera y un puente para su desarrollo. Apreme de Campo Aguizá, en esta zona de Balsapuerto, el distrito de Balsapuerto, ubicado a 66 kilómetros de Yurimagua, se encuentra traduciendo en el idioma Shaui, este dialecto que tiene más de 500 años de antigüedad y que se habla en las 130 comunidades de esta zona. Y se encuentra traduciendo en lo que ha dicho el gobernador. Balsapuerto, pasapuerto en el distrito más pobre de Perú. Estoy seguro que con esta carretera, que en 2014 hubo más de seis muertos en Balsapuerto, presidente, porque no había conectividad. Hoy puedo decirle que esta carretera salva vidas, porque muchas madres gestantes de la etnia Shaui hoy se pueden entrar a dar en una ambulancia o en un carro y llegan hasta el hospital de Yurimagua. Por eso, agradecerte por estar acá, con esta gran nacionalidad indígena Shaui, que hoy nos recibe con todo su amor en esta parte hermosa de Balsapuerto. Vamos a reanudar la anemia, presidente. Sé que este 2017, su gobierno va a hacer más de 20 proyectos de agua y excretas domiciliarias a diferentes pueblos de la cuenca del Alto Paranapura y del Cachillaco. Igual, electrificación rural a 24 pueblos. El desarrollo ha llegado a Balsapuerto, presidente. Gracias a su apoyo y gracias por estar aquí en Balsapuerto. Te queremos mucho, presidente. Espero más que se utilicen nuestro presidente y el proyecto de Nicaragua y el electrificación. Y el dialecto Shaui también se denomina Chayahuita y es de la familia lingüística Cahuapana. Finalmente, este va a ser el gran corredor turístico de nuestro Alto Amazonas. Balsapuerto es un paraíso pertenece. Este puente debe traer a miles de turistas en los próximos años porque este es un pueblo que sabe de artesanía, cuida su identidad, que es lo más sagrado y estamos haciendo un trabajo de titulación y un proyecto especial para preservar esta cultura que es un gullo de Alto Amazonas y del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Se sabe que más de 25.000 personas en la región Loreto hablan el dialecto Shaui. Palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuchinsky. Buenos días a todos. A la nación Shaui, un saludo especial para todos. Aquí necesitamos agua, luz, salud y trabajo. Ahí, por ahí, por ahí, sigue nomás si llegas a Moyobamba. Pero vamos a hacer la carretera primero. A Moyobamba, presidente. Eso, a Moyobamba. La ruta directa. Ahora, tenemos que trabajar todos juntos en el Perú, todos, los Shauis, los Quechuas, los Aymaras, los de Lima, los de Quito, los de Yurimaguas, todos, porque si no trabajamos todos, no llegamos y tenemos que llegar. Yo quiero que todos los niños aquí estudien bien y puedan ser ingenieros, médicos, músicos, científicos, que puedan hacer lo que quieren en la vida, que tengan un futuro. Y por eso estamos trabajando por todo el Perú. Y el año que viene pondremos el agua potable y después también pondremos la luz y vamos a asfaltar la pista y vamos a terminar hasta Moyobamba, como dijo la señora por ahí. El presidente de la República ha llegado para participar en la inspección del mejoramiento de la trocha carrosable. Y declaro este puente inaugurado todavía. Sí, ya. Bueno, ¿dónde está la tijera y la cinta? Hay que mencionar que el mejoramiento de la trocha carrosable y el puente en Cachillacu han otorgado un beneficio increíble a las personas que se encuentran aquí en la zona de Balsapuerto. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha inaugurado este puente y hay que mencionar que las personas se demoraron hasta seis horas por río para llegar a este país. ...que tengan un feliz año nuevo. Eso es lo importante. Ahí está la cinta, palacio. Señor, se mete, se mete. No, 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 presidente, por acá. Por acá, presidente, mirálo por acá. Bien, hay que resaltar que existen 66 kilómetros de diferencia desde Yurimaguas hasta Balsapuerto antes de que se construya esta trocha carrosable y el puente Cachillacu ubicado encima del río. ¡Dos y tres! Estaba por inaugurado el puente Cachillacu ubicado en el río Cachillacu. ¡Gracias! El agradecimiento del presidente a las personas que han llegado a recibirlo. ...de Balsapuerto eso demoraba hasta dos días en llegar hasta Yurimaguas, ya que ellos antes se trasladaban por río, por el río Pechiruco, afluente del río Guayaba. Hay que mencionar de que ahora la diferencia de esta trocha carrosable se realiza en dos horas ahora. El presidente Pedro Pablo Cachillacu se encuentra saludando a los apus de la comunidad de Balsapuerto, ese distrito que está ubicado a 66 kilómetros de Yurimaguas en 130 comunidades. Él ha acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, además del alcalde y el gobernador regional de Loreto. El pueblo Shawi. El presidente de la república se encuentra saludando a todas las personas alrededor, se encuentra estrechando manos, en algunas oportunidades se encuentra recibiendo de algunas peticiones de inversión. El presidente de la república ha llegado para participar en obras de mejoramiento de trocha carrosable a tercera etapa en Nueva Erika de Balsapuerto. El costo total del proyecto de inversión pública es de 48.977.921 soles. La población beneficiada es de 13.868 habitantes distribuidos en localidades situadas en el área de influencia del proyecto. El presidente de la república se encuentra agradeciendo la llegada y saludando a las personas que viven acá que hablan el dialecto Shawi. Hay que mencionar que las zonas rurales con pueblos mayoritariamente indígenas se han visto afectadas por el motivo de interrupción de las carreteras por las intensas lluvias y esta trocha carrosable ha reducido de dos días en que demoraba a llegar desde Balsapuerto a Yurimahuas a dos horas. Hay que mencionar que también se prevenida la electrificación de las comunidades. Bien, el presidente Pedro Pablo Cuchins que va a continuar saludando esta es una transmisión en vivo para nuestras dos señales de Perú y 7.3 más de 10.000 personas beneficiadas tras la obra de mejoramiento. ¡Eso, eso! Kachiyaku a cargo del presidente de la República. Nos vamos así llegamos al final de este enlace para nuestras dos señales de Perú y 7.3 Noticias. Una pausa.